Gracias, presidenta. En el barrio de San Blas de Madrid, hace un par de semanas, hubo una manifestación con simbología nazi explícita contra menores no acompañados y contra mayores de edad extutelados. Lo que había pasado es que, tras meses de aguantar comentarios e incluso agresiones racistas, los chavales se pelearon y se pelearon contra un grupo de neonazis y estos acabaron montándoles una manifestación supuestamente vecinal en contra con simbología nazi, repito. Esto no es un hecho aislado. Esto pasa en muchos puntos del Estado español. Pasa y es alimentado por discursos, como decía el portavoz del PSOE, discursos del odio, que también se escuchan en esta Cámara. Más que del odio, vamos a hablar, claro, discursos racistas que se dan en esta Cámara y que, durante la moción de censura, tuvimos ocasión de escuchar de la mano del Grupo Parlamentario de Vox. Y hay responsables y hay responsabilidades. Se ha dicho antes, la gestión de los modelos es de las comunidades autónomas, pero hay también muchos elementos que se pueden hacer desde este sitio. Lo primero que hay que decir es que los menores no acompañados, mal llamado menores no acompañados, porque acompañados están, lo que no tienen son referentes aquí, son jóvenes y son niños. Y, como tal, tienen que ser tratados y no pueden ser tratados como extranjeros. Y lo segundo es que, al menos en Cataluña, el modelo está totalmente colapsado, sobresaturado, faltan recursos, altamente privatizado. Y esto nos lleva a una realidad esperpéntica. Chavales hacinados en centros que, a los 18 años, se les echa a la calle sin más recursos. Centros privados sin recursos que sostienen los trabajadores y las trabajadoras como pueden. Y, desde aquí, un abrazo sentido a toda la gente que aguanta los centros de estos chavales con todo el amor y todo el cariño que tienen. E, incluso, pruebas de edad con métodos distintos, cada vez uno de distinto, que atentan contra la intimidad muchas veces de estos jóvenes. Decía, esto es competencia de las comunidades autónomas. Y se ha dicho antes también, se necesitan más recursos. Pero hay también responsabilidades que se pueden asumir desde esta Cámara. Hablábamos de racismo. Hay un apartado, que es lo que se podría llamar racismo social, que es la lucha contra los discursos de odio, la lucha contra los discursos racistas. Y a nosotros se nos ocurre que una de las cosas que podría pasar es que, en esta Cámara y esta Mesa, cada vez que alguien pronunciara un discurso racista, se pronunciara. Y le obligara a retirar del diario de sesiones manifestaciones que vayan en contra de los derechos de las minorías, en este caso concreto, de los menores no acompañados. Esto nos gustaría y pensamos que es una medida efectiva contra el racismo que se da sistemáticamente en esta Cámara. Y luego hay también medidas para luchar contra el racismo institucional, que se podrían llevar a cabo desde aquí y que nos encantaría escuchar del partido del Gobierno desde este sitio. Hay que derogar la ley de extranjería y hay que derogar la ley de extranjería porque la ley de extranjería es el marco institucional que permite un entramado que condena también a estos chavales muchas veces a la indigencia cada vez que tienen 18 años. Hay que derogar la ley de extranjería porque sostiene un modelo de centros de internamiento y de deportaciones. Por cierto, el otro día el Tribunal de Justicia Europeo condenó la forma en la que se dan las deportaciones en el Estado español. La sentencia dijo que la mayoría de los casos con una multa bastaría en vez de una deportación. Y, repito, hay que derogar la ley de extranjería porque la ley de extranjería mata, acaba con vidas de personas en la frontera sur, en los centros de internamiento y en las deportaciones. El racismo institucional, señoras y señores, esto es lo que podría hacer el PSOE para garantizar la sostenibilidad de las vidas de estos menores no acompañados cuando tengan 18 años. Hay cosas que hacer, mucho más que una propuesta no de ley, vacía, se ha dicho ya. Nosotras la votaremos a favor porque, evidentemente, estamos a favor del sentido general. Votaremos a favor también la mayoría de enmiendas que se han presentado. Pero hay mucha más que hacer, señores y señoras. El racismo mata y no es una cuestión de discurso. Es una cuestión que la frontera sur, en los centros de internamiento y en cada vuelo de deportación, se acaba con vidas de personas de forma institucional. Racismo institucional se llama y hay responsables. Gracias. Gracias, señora Bahía. Gracias. 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 Gracias.